Desde hoy hasta el próximo lunes, los santafesinos podrán disfrutar de una variada agenda de cine con la llegada del mafici itinerante a la ciudad. Vuelve el mafici a Santa Fe, era algo muy esperado. No se olviden que Santa Fe tiene una rica historia de cine, muy rica historia de cine. El lunes es el día del cine santafesino, van a pasar 15 películas. Estamos entusiasmados, volvemos a las salas, volvemos con el mafici, volvemos con el cine. Y si me aparecen en la memoria, Birri, Beceiro, todos ellos. La cultura claramente es un puente y estamos buscando que sea un puente, que sea un ida y vuelta. De hecho, conversábamos recién la posibilidad de generar actividades de la ciudad de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires también. Venir con el mafici para nosotros nos da un enorme orgullo porque es una muestra de alguna manera de la cultura, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de toda la Argentina y, como nos contará Javier, del mundo entero. Así que muy entusiasmados por esta posibilidad, sabiendo que vamos a estar desarrollando otras actividades a futuro. Y lo que tenemos desde el mafici es una selección de películas que incluye películas extranjeras y mucho cine argentino, que fue, creo yo, la estrella de la última edición. De hecho, acá se van a dar la película más vista, porque nosotros tuvimos presencial, más online. Y en el online la película más vista fue Una casa sin cortinas, de Julián Troxberg, que va a estar en la programación. Va a estar también la ganadora de la competencia internacional, que es un cortometraje argentino llamado Mi Última Aventura. Y también va a estar la ganadora de la competencia argentina, que se llama Implosión, de Javier Van de Kouter. Y hoy abre con una película argentina, llamada López, de Ulises Rosel, sobre Marcos López. Que de repente haya películas de la Patagonia, películas de misiones, de corrientes. Una de las grandes cineastas actuales es de corrientes. Y la tenemos en nuestro programa de mentoreo. O sea, estamos armando la posibilidad de que el mafici esté realmente en todo el país, y que todo el país vengan al mafici. Más allá de las proyecciones, también habrá charlas y actividades para celebrar y disfrutar del cine. Todas las actividades son gratuitas, con aforos del 50% y por orden de llegada. Lo que es importante destacar es que esta Semana del Cine se va a realizar en cuatro espacios diferentes. En este espacio donde ahora estamos, el Auditorio Federal del Museo de la Constitución, en el Foro Cultural, en particular en la Sala SAER. En el Cine América, que es el Cine Club. Y también una noche de cine al aire libre, el domingo en el Mercado Progreso. En todos los espacios la entrada es libre y gratuita, y se puede acceder sin reserva previa, hasta completar el cupo por orden de llegada, por lo que recomendamos ser puntuales y llegar con tiempo. ¿Dónde se puede seguir la programación? Está todo en la web de la municipalidad, Santa Fe Capital, y también seguramente en la web de la universidad, así como en las redes sociales de Cine Club Santa Fe. Y si no, directamente en los espacios tienen subidos los horarios de programación con las películas que se pasan en cada sala. ¿Cómo va a participar la UNL? Bueno, la universidad además debe prestar sus salas para la proyección de la programación de la muestra de cine. También vamos a tener un seminario con un invitado de Buenos Aires, que es Fernando Martín Peña, el día sábado de 9 a 3 en el Foro Cultural Universitario, sobre conservación de películas, y el lunes, en el Día del Cine Santa Fe Cino, a las 18 horas, los invitamos a todos y a todas a un panel con Fernando Martín Peña, con Raúl Becerio y Sergio Peralta, para hablar un poco de lo que fue el cine, o lo que es el cine con el Instituto de Cinematografía del Litoral. Gracias.